de bravo.com Y un par de niños to' liao' en la china, en mi barrio más boludo, ojo que en argentina, dicen los ates, engrana como es, se fija un paquete y se pilla un Rayanet. Yo estoy buscando light, pero estoy en el game, mi mentalidad de barrio puta, gold chain, nadie diría que no falta pa' comer, me veo el rojo, azul y blanco en el corner, Monclerc. Se con tachini, parmesano, capellini, yo soy Echini, una vodka pa' mi mini, en fin, una papi unini, te fío y desaparezco, hot food dinner. Con la mirada todo se sabe, sobra decir la cosa, cuidado que no te cosa, con la mariposa tu chari quedo horrorosa, por ser escandalosa, haré comida pa' diosa, Romeo dolorosa, con un par de fijas botando en el Mercury, los bichas tienen sida, bro, Freddy Mercury, con Kiki, con Punky, sangre en la negra y pero puta sigo Funky, que esta voz hay puta, no homo, sonrisa verdadera, no emo, vete pa'l punto, ya vemos lo que hacemos, prefiero beber y fumar, no seno. Ella quería abajo y yo le di arriba, tocándole a la puerta en el callejón sin salida, seco baby, vengo del lado oscuro, dándole la boca como si fuera el culo. Niño muerto en mi fragancia, la que no me denuncia, se me engancha, lo pongo adicta, esta gatita, pa' hacerle la muerte de los ciclistas, a mi rollo fumando hoyo, tu, tu estas nervioso buscando papi un pollo, entre mata y chivata, papel de plata, make me feel extra negrata, como si estuviéramos en los ochenta, bitch, Gucci, Louis, Polo, que no están en la tienda, bitch, I'm a beat, wow, Rolf Mao, buscando point, buscando pan, puta yo estoy muerto, estoy asesinado.